Bienvenidos al segundo encuentro del ciclo de entrevistas geopolítica de los recursos estratégicos nuestro americanos en un mundo reconfiguración. El portal de geopolítica es una herramienta diseñada y desarrollada por el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús, situada en el conurbano sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es un portal que por supuesto invitamos a explorar y difundir, es solo poner las palabras claves Centro Ugarte, recursos estratégicos, UNLA, para que aparezca, de todas formas vamos a copiar debajo de esta imagen el enlace preciso. Mi nombre es Ernesto Dufour, soy docente investigador del Centro Ugarte y de la Universidad Nacional de Lanús, y coordinador del portal que estamos lanzando en estos días, que hemos lanzado recientemente, mejor dicho. En esta segunda entrevista del ciclo, que realizamos justamente en el marco del lanzamiento del portal de recursos estratégicos, tenemos el enorme honor de conversar con Emilio Tadei sobre recursos hídricos en Argentina. Emilio es doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos de París, es docente investigador de numerosas instituciones, entre ellas nuestra universidad, donde es docente de la carrera de ciencia política y gobierno, es investigador del CONICET, e integra el grupo de investigación GEAL, grupo de estudios sobre América Latina y del Caribe, de la Universidad de Buenos Aires. Autor de numerosos libros y artículos, entre ellos un trabajo reciente, tengo entendido, Emilio, sobre la racionalidad neoliberal en la apropiación del agua. Un gusto saludarte, Emilio, o bueno, si querés agregar algún dato más, corregir alguna imprecisión de tu currículum, por supuesto podés hacerlo. Buenos días, te quiero agradecerte mucho, la presentación estuvo impecable, simplemente lo único que quiero agregar es, junto con el agradecimiento, resaltar la importancia de desarrollo del Centro Manuel Ugarte dentro de nuestra universidad, creo que la existencia de un centro dedicado al desarrollo y a la difusión de las perspectivas del pensamiento nuestro americano es decisivo, más en este momento, en este momento político de nuestra América, y en ese sentido, bueno, nada, simplemente felicitar por la iniciativa, por la creación y la difusión del portal, y bueno, desde ya cuando recibí la propuesta y la invitación, hace que gustoso. Bueno, muchas gracias, Emilio, en eso coincidimos plenamente, nuestra misión institucional desde el punto de vista ético, ético-político, digamos, es justamente dar respuesta, abordar desde el rol de la universidad a los problemas que nos atraviesan en la acera, como comunidad, como región, así que bueno, el desarrollo de esta herramienta está en ese marco que es el proyecto institucional de la Universidad Nacional de la NU, ¿no? Participar, colaborar, coachubar en la resolución de los problemas que nos atraviesan. Algo que conviene olvidar, por supuesto, siempre lo decimos, que somos una universidad pública financiada justamente por nuestra comunidad, no solo para el desarrollo de nuestras carreras individuales, sino para aportar soluciones, ¿no? Así que bueno, te agradezco la mención. Emilio, hasta la década del 80, el acceso al agua no era un asunto que despertara mayor interés, fundado en la idea o en la creencia de que el agua es un recurso ilimitado de carácter renovable. En la actualidad, ¿podemos seguir considerando el recurso hídrico al agua como un recurso renovable, es decir, ilimitado? A ver, hay un fuerte debate respecto a esta cuestión que vos planteaste. Creo que es necesario, para responder a tu inquietud, a tu pregunta, hacer una breve referencia respecto a cuál fue y cuál es el tratamiento que este bien ha tenido en el contexto de la difusión del proceso de neoliberalización a escala mundial. Y evidentemente, digamos, ese proceso de neoliberalización capitalista tiene entre muchos de sus rasgos, pero como un rasgo distintivo, la creciente mercantilización del conjunto de las esferas de la existencia humana, es decir, del conjunto de las esferas de la vida social y de la naturaleza, de lo que comúnmente, digamos, llamamos como naturaleza para referirnos a el ambiente en que se desarrolla, digamos, la vida humana y no humana. En ese contexto de creciente mercantilización, que es un signo distintivo de la fase neoliberal del capitalismo, el agua, los bienes hídricos, han sido objeto desde muy temprano, yo diría desde ya la década de los 70, cuando se abre, digamos, el ciclo neoliberal, han sido objeto de múltiples y constantes tentativas de mercantilización. Es decir, para la valorización en términos capitalistas de este bien. Entonces, sin embargo, y esto me interesa subrayarlo, el proceso de valorización del agua presenta características singulares respecto a los procesos de valorización de otros bienes naturales, como por ejemplo, qué sé yo, el oro, o algunos otros minerales, o la madera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene ciertos elementos particulares y característicos. Porque a diferencia de otros bienes naturales, y yo prefiero, digamos, utilizar el término bienes para diferenciar un poco la idea de recursos que viene de la tradición de la economía neoclásica. Pero digo, el agua tiene la particularidad que es un bien natural fluido, es decir, que no está fijado. Esto, digamos, supone o dificulta este proceso de valorización mercantil del agua. Porque el agua fluye, y históricamente, el proceso de valorización de cualquier bien natural, supone un proceso de fijación, de limitación territorial de ese bien. Entonces, esta característica singular de un bien, muy singular, porque a diferencia de otros bienes naturales, el agua es un bien que tiene otra característica distintiva, y es que es vital. Es decir, sin agua no hay vida. Entonces, esta dificultad de fijar un fluido hace que las estrategias desplegadas para su mercantilización sean muy complejas. Y entonces, yo, digamos, en este sentido, me parece importante entender la dimensión profundamente política de la paradoja capitalista respecto al agua. ¿A qué me refiero? Al hecho, como decía recién, que el carácter fluido y vital de este bien hace que la potencial mercantilización de este bien dependa más de configuraciones espaciotemporales e históricas, es decir, de relaciones de fuerzas sociopolíticas, que de un cálculo económico abstracto. Entonces, como esto es una... O para decirlo de otra manera, digamos, la comodificación del agua, su transformación en un commodity, es sobre todo y ante todo, desde mi entender, desde mi perspectiva, un trabajo de interpelación e intervención sobre la sociedad que permita, justamente, crear las condiciones que hagan posible la racionalización del agua en términos capitalistas. Entonces, a partir de esta, digamos, de esta premisa, y para ya, digamos, responder un poco más precisamente a tu pregunta, desde mediados o fines de la década del 70, ha habido un permanente trabajo tendiente, digamos, a producir esta interpelación, es decir, crear condiciones discursivas y extradiscursivas que permitan legitimar la mercantilización de ese bien. Y en ese sentido, y aquí, digamos, puntualmente, una de las, digamos, en la década de los 90, se va a condensar, digamos, una parte de esta estrategia con la difusión de lo que se llama la gestión integrada de los recursos hídricos, que es, digamos, una construcción político-discursiva que, de alguna forma, sirvió de paraguas a las estrategias neoliberales de mercantilización del agua. Y esto es, digamos, es interesante subrayar que la construcción de la gestión integrada de los recursos hídricos supuso el reconocimiento, por primera vez, del agua con, del valor económico del agua, cuestión que se planteó en la Conferencia Internacional del Agua en Dublín, que tuvo lugar en Dublín, en Irlanda, en 1992, donde en la declaración final, por primera vez, se reconoce y se inscribe el valor económico del agua. Entonces, a partir de ese momento, la Conferencia de Dublín constituye un mojón en el proceso de neoliberalización hídrica, se van a desplegar una serie de estrategias y, para, digamos, resumirlo, yo diría que no es casualidad que, en forma paralela al reconocimiento del valor económico del agua, por ejemplo, en América Latina y en el contexto de la ola privatizadora neoliberal de la década de los 90, la mayor parte de las empresas de distribución del agua van a ser privatizadas. De todas formas, la privatización de las empresas de distribución del agua no supone la privatización del bien mismo, digamos, o la... digamos, la asignación de derecho de propiedad privada sobre el agua. Como en el caso del petróleo, la empresa que hace la exploración y extracción, pero el dueño del petróleo es el Estado Nacional. Claro, sí, pero en el caso del agua es más complejo porque el petróleo, digamos, está fijado en pozos. En el caso del agua es más complejo. Pero, y por otro lado, digamos, también hay otro momento importante que es la... a nivel mundial, la... ¿cómo se llama? La ley de aguas que la dictadura chilena aprobó al inicio de la dictadura de Pinochet y que, digamos, y que intentó, esa ley de aguas neoliberal en Chile, intentó modificar el régimen de propiedad sobre el agua. Pero entonces, a lo largo de estas estrategias, y bajo el marco, digamos, de los principios guía de la gestión integrada de los recursos hídricos, en el cambio de siglo, y luego del fenomenal fracaso, digamos, de las privatizaciones que quedó de manifiesto en América Latina y que generaron, digamos, importantes movimientos de protesta, esa estrategia de mercantilización hídrica se fue diversificando y complejizando. Y en el cambio de siglo, y en paralelo también con la visibilidad que va a cobrar la cuestión de la crisis climática, surge, impulsado, digamos, por el Banco Mundial y por distintos programas del Banco Mundial, también por un programa de las Naciones Unidas que se llama Naciones Unidas Agua, pero fuertemente promovido por el Consejo Mundial del Agua, que es una de las instituciones, digamos, más visibles y poderosas de la gestión del agua por parte de las grandes corporaciones, el concepto de inseguridad hídrica, que empieza a cobrar, digamos, una visibilidad importante en el tratamiento de los recursos hídricos a nivel mundial. Y, digamos, la idea de inseguridad hídrica, por lo menos, digamos, formulada en su formulación dominante, plantea una cuestión o tiene como núcleo, digamos, la cuestión de la escasez de los recursos hídricos. Para no extenderme demasiado, yo lo que creo es que evidentemente, digamos, ha habido un proceso agotamiento entre comillas de los recursos hídricos, pero ese agotamiento está vinculado, digamos, a una sobreexplotación que se vincula, digamos, con las demandas de un patrón de consumo capitalista, pero es una versión profundamente despolitizante de la cuestión del agua. ¿Por qué? Porque en realidad la idea de escasez hídrica en su formulación dominante tiende, por ejemplo, a invisibilizar el hecho de que el uso de la mayor parte de los recursos o de los bienes hídricos de agua dulce corresponde a las grandes corporaciones agroalimentarias y que están ligados, digamos, a la difusión de un modelo agroindustrial del neoliberalismo que tiene por premisa no, digamos, garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, sino que tiene por premisa la valorización financiera de los alimentos. Entonces, digo, en ese sentido es que es necesario interpelar críticamente la visión dominante de la escasez hídrica, porque si hay un recurso o un bien a nivel mundial que no es escaso, es el agua, porque la producción y reproducción del agua depende, digamos, de un ciclo hidrosocial donde obviamente entran en juego dimensiones físicas, pero también entran en juego dimensiones o prácticas sociales que son las que en general se tiende a invisibilizar. Pero, digamos, por per se el agua no es un recurso escaso, digamos, en todo caso la escasez del agua tiene que ver con la expansión de un modelo de desarrollo que es el modelo de desarrollo neoliberal que hace la sobreexplotación del agua a manos de las grandes corporaciones un problema central en la reproducción de la vida a escala planetaria y esto aparece hoy más que nunca visible con el tema de la pandemia. O sea, esta relación entre agua, vida y neoliberalismo está hoy absolutamente presente con el tema de la pandemia porque una de las formas de resguardar la vida en el contexto de la pandemia de la COVID-19 es el acceso al agua para lavarse las manos para higienizarse y, digamos, hoy por hoy en este contexto y sobre todo en países de nuestra América o en países africanos aparece claramente este proceso de acaparamiento y de concentración de la gestión de los bienes hídricos por parte de las grandes empresas transnacionales. Y en América con esto cierro digo, en América Latina y en particular en la Argentina esta cuestión es crucial y va a tender a agudizarse por la prevalencia de un modelo de desarrollo fundado y que tiene digamos como eje articulador el modelo de desarrollo agroexportador modelo de desarrollo agroexportador que obviamente está controlado por un grupo muy pequeño de corporaciones transnacionales y de capitales nacionales que hace de su reproducción funda su reproducción en un uso absolutamente intensivo de los bienes hídricos por eso es que la problemática del agua empieza a tener una visibilidad y una centralidad en la conflictividad social no solamente en la Argentina sino en el conjunto de América Latina. Genial Emilio muy interesante esta reflexión muy incisiva porque porque saca al bien hídrico es decir al agua de la esfera estrictamente ambiental estrictamente ligada a lo físico natural y la inserta en el entramado de relaciones de poder y los condicionamientos socioterritoriales y geopolíticos de la gestión y apropiación del recurso y muy interesante la referencia a la necesidad por las características intrínsecas del agua como entidad fluida como un flujo fluido justamente por esas características y también por una noción hasta romantizada del agua ligada a la vida etcétera la importancia de el discurso sobre todo el discurso de la escasez promovido por los organismos multilaterales de crédito ONGs y organizaciones internacionales ¿cuál es desde la lógica o desde la perspectiva del neoliberalismo la importancia de legitimar la idea de escasez hay dos cuestiones que me parecen centrales y que están vinculadas entre sí la primera tiene que ver con el hecho de que la idea hegemónica de escasez hídrica tiende al igual digamos que la racionalidad neoliberal en otros campos a responsabilizar individualmente a los sujetos por la preservación del bien ¿qué quiero decir con esto? hay todo digamos un andamiaje discursivo construido y muy consolidado que se ha consolidado digamos en las últimas dos décadas que tiende a hacer de la escasez hídrica un problema de responsabilidad individual y en torno a esto entonces se configuran las prácticas los discursos las políticas públicas tendientes a que la gente ahorre agua en su casa ¿no? sin embargo digamos el porcentaje que representa el uso doméstico del agua sobre el volumen total de el uso de agua dulce a nivel mundial es ínfimo es entre el 7 y el 10% o sea el 7 y el 10% del uso del agua dulce corresponde a nivel mundial al uso doméstico el 70% prácticamente del uso del agua dulce corresponde o digamos es producido por la agroindustria y digamos otros tipos de de industria que han sido objeto de un proceso de concentración de capitales fenomenales con lo cual el mayor consumo de agua dulce de lejos a nivel mundial ni hablar en América Latina está en manos de grandes corporaciones sin embargo justamente el discurso dominante de la escasez hídrica es un discurso que tiende a responsabilizar a individualmente a los sujetos de el derroche del agua y digo dicho esto es interesante ver cómo este dispositivo discursivo tiene una conclusión extra discursiva material ¿por qué? porque ese proceso de responsabilidad o ese discurso que tiende a responsabilizar individualmente es el que permite legitimar por ejemplo una de las iniciativas más recientes que es el que vos lo sabés el empleo de tarjetas racionalizadas para el acceso al agua práctica que está presente ya por ejemplo con el consumo de la energía eléctrica en nuestro país donde las empresas regulan el consumo o el acceso al agua a la electricidad y a otros servicios públicos con la venta de tarjetas que constituye un negocio fenomenal porque no solamente supone un adelanto de dinero por un consumo no realizado sino que todos sabemos porque es lo que pasa con las tarifas públicas que esas tarjetas son mecanismos para virlar las regulaciones estatales respecto al precio de los servicios porque digamos cuando uno accede al consumo de esos servicios con tarjetas en realidad termina pagando una tarifa más cara pero digo ¿por qué señalo esto? para ver la relación entre la producción de un discurso y de como el de la escasez hídrica y como esto repercute después en la legitimación de prácticas mercantilizadoras del bien muy interesante esto claro porque por un lado vemos el aumento de la demanda mundial por el agua la demanda mundial por el agua crece mucho más que la dinámica demográfica por ejemplo entonces los desequilibrios hídricos y la falta de acceso al agua segura por muchos sectores sociales debe encontrarse no en términos de volúmenes absolutos como bien remarcadas sino en los modos de apropiación y quiénes y para qué se apropian el agua eso por un lado por otro lado el agua claro es un flujo pero al mismo tiempo es un flujo que se cristaliza porque el agua no está solo presente en los ríos y mares y en el consumo doméstico de nuestras casas sino que se cristaliza en la producción de bienes y servicios es decir hay un uso intensivo de utilización de agua para la producción de mercancías ¿no? muy interesante esto entonces te quería preguntar Emilio ¿cómo es la situación de la apropiación del agua y de la desigualdad de países y sectores y de grupos sociales dentro de los países en el acceso al agua en Argentina? es decir ¿el marco normativo actual de la Argentina preserva la condición de derecho humano inalienable al agua o existen resquicios existen modalidades por parte de estos grupos transnacionales para virlar el marco normativo y transformarlo en mercancía? Sí a ver ¿cuál es la situación? yo creo que la situación es una situación que se ha ido agravando seriamente ¿cuáles son digamos los algunos de los hechos referenciales de este proceso de mercantilización del agua en la Argentina? bueno el primer hecho emblemático fue la privatización de las empresas públicas de distribución del agua en la Argentina de todas formas también en el marco de las resistencias contra el neoliberalismo eso de alguna forma fue cuestionado y dio lugar al proceso de renacionalización de las empresas de AISA exactamente renacionalización que es compleja porque es digamos AISA es un caso emblemático de un digamos de una empresa cuya cuyo esquema de propiedad fue modificado fue modificado bajo el gobierno de Néstor Kirchner pero por otro lado continúa siendo una sociedad anónima y sujeta a toda una serie de condicionamientos por parte del mercado que no han permitido erradicar totalmente esta racionalidad neoliberal en la gestión en la gestión de la sobre todo lo que hace al tema de las tarifas entonces de todas formas obviamente que digamos fue muy importante esta modificación que se produjo en la primera década del siglo XXI en relación a AISA pero paralelamente a esto y esta es una paradoja del ciclo político progresista en la Argentina y no solo en la Argentina sino en otros países la consolidación del modelo del agronegocio ha supuesto o conllevó un proceso de acaparamiento fenomenal de los bienes hídricos ¿por qué? porque el modelo del agronegocio es altamente intensivo en el consumo de agua y encima digamos es un modelo que tiene como norte la exportación de alimentos no el desarrollo del mercado interno y la garantía de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo hay una exportación de agua y de hecho exactamente exactamente digo y esto inclusive también es parte de estas estrategias discursivas y extra discursivas del neoliberalismo de hecho en la década de los 90 empezó a difundirse el concepto de lo que se llama el agua virtual que es un concepto que remite a el agua incorporada en los bienes que cada uno de los países exporta bueno digo no lo voy a explicar técnicamente porque es muy complejo no tenemos tiempo pero la idea del agua virtual acompaña este proceso de mercantilización de los bienes hídricos y en ese sentido Argentina es una enorme exportadora de agua porque digamos el modelo de desarrollo económico en la Argentina reposa esencialmente en la exportación de commodities y todos esos commodities que nosotros producimos son altamente intensivos en el consumo del agua ya sea los commodities agroindustriales o por ejemplo los minerales o inclusive ahora por ejemplo la extracción de petróleo y de gas no convencional que supone por ejemplo en Vaca Muerta una utilización fenomenal de recursos hídricos para poder extraer el petróleo y el gas entonces lo que ha habido y esta es una de las paradojas de lo que podríamos llamar la experiencia neodesarrollista en la Argentina que promueve digamos un modelo de desarrollo en el cual entre otras cuestiones hay un uso absolutamente intensivo de los bienes hídricos y por lo tanto digamos un acaparamiento por parte de las empresas de esos sectores que controla pero no solo eso porque digamos el proceso de apropiación privada y mercantilización del agua tiene múltiples facetas y hay una a la cual me gustaría referirme porque tiene enorme actualidad y que refiere a al tema de los de los ríos porque una de las prácticas que también se ha expandido a nivel internacional es lo que se llama el water grabbing es decir el robo de agua el robo de agua dulce por parte de empresas de los países centrales que mandan buques a las grandes vías navegables del mundo pero en particular digamos del tercer mundo a cargar agua en barcos reservorios y ese agua después se se saca y se vende se comercializa y el caso del río Paraná es un caso emblemático porque justamente producto de las políticas neoliberales de desregulación y de la la invención de esto que ahora digamos que se llama hidrovía Paraná ha habido denuncias de robo de agua dulce que digamos están absolutamente o que digamos que no hay ninguna ningún control o ninguna capacidad regulatoria por parte del Estado argentino respecto de esta práctica lo mismo que sucede con la pesca por ejemplo en el océano en el océano atlántico pero lo de la pesca ha tenido mayor visibilidad pero lo del tema del robo de agua no tiene visibilidad y sin embargo es una práctica corriente entonces el tema de la concesión del fin de la concesión de la hidrovía no solamente guarda importancia en relación a la capacidad del Estado de reapropiarse de los mecanismos de control de digamos de una parte de la renta agroexportadora sino que también remite a la necesidad de poner de poner un freno a estos procesos de pillaje de los recursos hídricos o de los bienes hídricos entonces para resumir digo tu pregunta la situación en la Argentina acompaña un poco la situación latinoamericana y tiene que ver con la consolidación del modelo de desarrollo extractivista exportador que en general en todas las ramas más importantes de las prácticas extractivistas es altamente altamente dependiente de la sobreexplotación de los recursos hídricos claro es notable Emilio lo que estás contando porque efectivamente si uno analiza los indicadores de disponibilidad per cápita en América Latina respecto de los países desarrollados fundamentalmente Europa hay una fenomenal disponibilidad medida por habitante en nuestro continente a diferencia de aquellos países que hacen ese uso intensivo dentro de la lógica mercantil capitalista del agua por ejemplo yo recuerdo años atrás muchos años atrás haber ido a Francia por ejemplo vos estudiaste en Francia en París en un hotel de buena categoría incluso que abres la canilla la ducha y sale un chorrito muy finito los argentinos y latinoamericanos no somos conscientes de los enormes recursos o bienes hídricos que disponemos lo damos como un dado de la naturaleza y sin percibir la voracidad y disputa que existe sobre esos mismos recursos o bienes nuestros americanos por parte de otras latitudes de intereses centrados en otras latitudes y en otras lógicas existe referencia a la hidrovía o la mal llamada hidrovía la cuenta del plata y pensé inmediatamente en el acuífero guaraní ¿cómo es actualmente si tenés alguna referencia que nos puedas compartir el modo de gestión o de gobernanza todos los términos introducidos en la lógica discursiva del consenso de Washington ¿no? respecto de de la gestión ambiental del acuífero sí a ver bueno en primer lugar señalar digamos la importancia que tiene el acuífero guaraní a nivel mundial como reservorio de agua dulce es la tercera reserva mundial de agua dulce y el acuífero el acuífero guaraní es un un territorio que está compartido por tres países que son Argentina Brasil y y Paraguay y señalo esto para entender digamos también el interés estratégico que tienen los capitales transnacionales en el acceso a el acuífero el acuífero guaraní ¿no? entonces las aguas del acuífero guaraní hacen de este territorio digamos un territorio estratégico para la diversidad la biodiversidad latinoamericana y que está situada en el corazón de la cuenca del plata o sea hay que pensar que el acuífero guaraní de alguna forma alberga las cuencas del río Paraguay del río Uruguay del río Piricomayo y del río Bermejo entre otros ¿no? entonces lo que en 2003 y en el contexto de una fuerte presión internacional y estadounidense los países del Mercosur acordaron la financiación de un proyecto para realizar un relevamiento de los de los bienes hídricos de digamos un relevamiento definitivo del acuífero ¿no? y este relevamiento quedó en manos de la OEA y del Banco Mundial dos instituciones por cierto digo bueno de la OEA no hace falta bueno de ninguna de las dos hace falta resaltar mucho el papel siniestro que están cumpliendo en este momento en relación a los procesos de integración en nuestra América entonces el proyecto el proyecto este de reglamento se llama proyecto acuífero guaraní y tiene por objetivo la intención de poner a punto un plan de gestión del sistema acuífero del acuífero guaraní el problema digo no me voy a extender es que en ese acuerdo hay una utilización del término soberanía que es complejo porque es una concepción transfronteriza etcétera etcétera que termina digamos limitando la capacidad de los estados nacionales de controlar digamos esa ese ese proyecto y justamente bajo esta lógica el Banco Mundial y la OEA preparan un rediseño jurídico de digamos para permitir una una gestión y una administración del sistema acuífero guaraní con la participación de los organismos internacionales y esto es un problema muy muy serio porque es parte de esa proceso digamos de de internacionalización capitalista de los bienes de los bienes jurídicos de comodización digamos sí a esto hay que sumarle digamos otra cuestión que es todavía más terrible que es eh la la devastación vía incendios de los humedales de eh de digamos del acuífero tengamos presente que eh toda esa cuenca y toda la el ecosistema que alberga esa cuenca está siendo incendiado desde prácticamente hace un año y medio dos años eh y digo esa esa franja eh ignífuga eh va desde el sur del Mato Grosso en Brasil hasta el delta del Tigre entonces digo con esto no estoy diciendo que son los estados provinciales en la Argentina o el estado nacional que están incendiando es evidente que quienes están prendiendo fuego a eh los humedales son intereses o capitales privados que intentan avanzar ¿eh? sobre esos territorios con el fin de eh desarrollo de eh agricultura eh desarrollo inmobiliario etcétera etcétera pero en todo caso ¿por qué lo menciono? porque las consecuencias de esos incendios inciden directamente en el los equilibrios ecosistémicos digamos ecológicos perdón de los humedales y afectan el ciclo hidrosocial de los humedales entonces fijate digo lo menciono como un dato que cada vez recurrentemente hay más bajas del río Paraná bueno esto hay que entenderlo justamente en el contexto de esta enorme agresión que están sufriendo los ecosistemas de la cuenca del plata con los incendios de los humedales notable Emilio mira me me de la reflexión y después te voy a hacer ya como para ir cerrando las dos últimas preguntas la reflexión es justamente cómo esos procesos que se desarrollan todos en las zonas de carga del acudífero impactan vía sedimentación por ejemplo los incendios lo cual afecta la el caudal de los ríos, etcétera. Podríamos agregar también el uso intensivo del bifosato, que eso se sedimenta en las zonas de carga del acuífero. Y la reflexión sobre cómo los organismos internacionales, con sus lógicas e instrumentos, en reemplazo de los estados nacionales, aprovechan la brecha del carácter transfronterizo de la cuenca del acuífero para meter su cola, digamos. Y la reflexión que quería compartir con vos es que es notable, ¿no? Porque son pretextos de que a los estados, por su lógica estadocéntrica o estatalista de patria chica, podríamos pensar, se les dificulta esa gestión. Eso es el fundamento para la intervención de los organismos internacionales. Estaba pensando, ¿no? Qué interesante, qué potencialmente fecundo sería para el eventual relanzamiento de los procesos de integración un giro territorialista, digamos. Un giro que incorpore la gestión, la apropiación mancomunada de los bienes que compartimos, los bienes naturales que compartimos, ¿no? Es una reflexión creativa. Y después, como para ir cerrando, quería preguntar, ¿cómo es la situación del acceso al agua segura en los barrios más barrios de la Argentina? ¿Cómo es el conflicto urbano por el acceso al agua en los barrios populares? Preguntar también si ya existe en Argentina el uso de las tarjetas de uso medido que hiciste mención, etc. Sí, a ver, en relación al tema del acceso al agua y el acceso al saneamiento del agua, ahí, digamos, hay una cuestión a señalar y que es muy evidente, digamos. El periodo 2004-2005-2015, que corresponde, digamos, al ciclo kirchnerista en la Argentina, estuvo marcado por una enorme e intensa y regular actividad en la expansión del sistema de saneamiento de agua en los barrios populares. Esto creo que es, digo, así como yo formulé algunos señalamientos críticos, esto es necesario remarcarlo y subrayarlo, porque, digo, es la materialización de la expansión de un derecho que tuvo lugar en ese periodo. Bueno, esto estuvo ligado, digamos, a la concepción de una política económica que tenía, digamos, en la expansión de la obra pública también el eje de la dinamización, de una mayor dinamización del mercado interno, etc. Pero sea como sea, digo, este es un dato inapelible, inapelable. Esto, combinado, digamos, con una política tarifaria donde el Estado reguló o tuvo mayor intervención en el control de las tarifas públicas, hace que, sin lugar a dudas, las políticas de infraestructura y de saneamiento de agua potable durante los tres gobiernos kirchneristas tuvieron una expansión. Eso es, desde mi punto de vista, es así. El contraste con la trágica experiencia del periodo macrista es notable, porque lo que sucedió no es solamente, digamos, una paralización de todas las obras, particularmente en el conurbano y en el conurbano sur de Buenos Aires, una paralización de estas obras, sino que al mismo tiempo y producto de la expansión del mercado inmobiliario, de la especulación inmobiliaria, hubo, digamos, un proceso de lo que podríamos llamar de concentración del consumo de agua urbana. ¿En beneficio de qué? En beneficio de los ricos, de los poderosos, que controlan y comercializan el suelo urbano en los countries, los barrios cerrados, etcétera, etcétera. El contraste es enorme. Y esto, digo, quedó en evidencia con la difusión de la pandemia. Porque la difusión de la pandemia lo que vino a poner de manifiesto es este retroceso que vivimos o que experimentamos durante la gestión del gobierno de Juntos por el Cambio. Y lo que, digo, la situación es crítica hoy, digo, un caso emblemático fue el de la ciudad de Buenos Aires donde en las villas y asentamientos murió gente por falta de acceso al agua potable que se contagió COVID, digamos. Entonces, hoy por hoy, digamos, aparentemente en el contexto, en el difícil contexto que atravesamos, hay una voluntad política de retomar el tema de la ampliación de la red de saneamiento y de acceso al agua potable. Pero vuelvo a reiterar, digo, esa política que podríamos llamar, identificar como huelfarista o y que está muy bien, si no es complementada con una, con políticas públicas que permitan retomar el control estatal y comunitario, y subrayo esto de comunitario, de nuestros bienes hídricos y, digamos, tiene patas cortas. Porque, en todo caso, vos podés tener, digamos, la red de saneamiento, pero si el agua que circula ahí es poca o está contaminada, como vos decías bien, con glifosato, con mercurio y con todas, digamos, los insumos que utilizan las grandes empresas exportadoras, y bueno, va a servir de poco, porque la gente se va a seguir enfermando, se va a seguir contaminando. Entonces, me parece que acá hay una cuestión que es central, que es la necesidad de promover la reapropiación comunitaria de los usos hídricos. Y esto necesariamente supone abrir el debate, digamos, sobre el modelo de desarrollo vigente. Porque, digo, una práctica democrática y comunitaria sobre la gestión del agua va a poner en evidencia esta sobreutilización de los recursos o de los bienes hídricos por parte de los grandes capitales. Entonces, y esto, digo, se vincula con la discusión sobre el modelo agroexportador, sobre, que a su vez se vincula con el problema del modelo económico y la disponibilidad de divisas como uno de los talones de Aquiles del modelo de desarrollo económico y social en la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí, digo, y por ahí para ir concluyendo, lo que sí creo que es positivo es que, digo, esta situación de crisis que se ha venido visibilizando cada vez más en relación a los bienes hídricos también ha generado en la tradición, digamos, de en el marco de las mejores tradiciones de los sectores populares en la Argentina, procesos de lucha y de resistencia, como se da, por ejemplo, bueno, son múltiples, en el caso de las asambleas en defensa de los humedales, en la resistencia antininera en Chubut, bueno, en un mundo, digamos, en las coordinadoras en defensa del agua potable en el conurbano sur, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, si bien la situación es crítica y va a tender a agravarse si no, digamos, si no empiezan a discutirse estas cuestiones, estas discusiones aparecen en el marco de los procesos de resistencia social contra lo que podremos referir en términos generales contra los procesos de mercantilización del agua en la Argentina. Y bueno, nada, esto creo que es un hecho auspicioso, digo, no quiero ser tan pesimista, hay, digamos, una gran capacidad de conciencia ambiental en términos populares en la Argentina que viene emergiendo ya desde hace una década, una década y media y que se ve reforzada. Y me parece que los desafíos que plantea la pandemia de alguna forma también actualizan estos debates y estas resistencias. Muy interesante esta reflexión última sobre la importancia de la conciencia ambiental y que está inserta en nuestras tradiciones populares por intensidad de los últimos años, pero también podemos remontarnos, por ejemplo, a las reflexiones de Juan Domingo Perón al respecto sobre la importancia ecológica de la cuestión ecológica en los primeros años 70 o incluso antes. Una última pregunta y ya con esto cerramos. Te hago un salto de escala, ¿no? Pasamos de los barrios de las situaciones a escala local a una escala mundial, internacional. Elsa Bruzón, especialista en el tema, habla de las guerras por el agua. ¿Cuál es el rol de los recursos hídricos si es que esto es así en la actual disputa entre por la hegemonía del comando mundial del orden globalizado entre China y Estados Unidos? ¿Puede haber guerras por el agua? Sí, es un tema polémico porque en un momento sobre todo hacia fines de la década de los 90, primera década del siglo XXI hubo, digamos, una producción muy grande de estudios y de literatura en torno a esta cuestión, el tema de las guerras por el agua, ¿no? Y, digo, es evidente que la centralidad que tienen los bienes hídricos es un componente decisivo, digamos, en las tensiones geopolíticas y en el proceso de reacomodamiento de la geopolítica mundial. De todas formas, yo creo que esos conflictos, y de hecho hay conflictos importantes que inclusive se remontan a a a periodos históricos anteriores a la difusión del neoliberalismo, como es, por ejemplo, el conflicto entre la India y Pakistán, en realidad, por el río Ganges, pero ese conflicto tiene que ver con la división poscolonial de esos territorios. Y hay, digamos, muchos estudios, mucha literatura sobre el tema de los conflictos por el agua. De todas formas, yo creo que por lo menos en el los últimos años, enfrentamientos bélicos por el agua no ha habido. Sí, una creciente incidencia de esta temática en las relaciones diplomáticas, en las relaciones comerciales, y qué sé yo. Te pongo un ejemplo. Digo, uno de los conflictos más resonantes últimamente entre dos estados por el tema de los recursos o de los bienes hídricos, ha sido el conflicto entre Estados Unidos y particularmente el estado de California y México, porque bajo el gobierno de Peña Nieto, México firmó, tomó, digamos, un crédito de Estados Unidos en el cual se comprometía a reembolsar una parte de ese crédito con la exportación de agua. Bueno, cuando asume López Obrador se vencían los plazos establecidos por ese convenio y, bueno, López Obrador tomó la decisión de que había que cumplirlo y eso supuso que los estados, muchos estados mexicanos tenían que exportar agua. Bueno, muchos de los gobernadores se negaron, bueno, se generó toda una tensión ahí, pero eso no derivó en un conflicto armado, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que, pero digo, puedo equivocarme y en todo caso habrá que reconocerlo, yo personalmente no creo que las guerras o los conflictos o los enfrentamientos armados sean abiertamente por los recursos hídricos, ¿no? Y de hecho, digamos, si uno mira el mapa internacional en este momento los puntos calientes en términos militares o bélicos no remiten, digamos, a zonas de disputa hídrica, sino más bien, digamos, por lo que constituye la matriz energética del capitalismo que sigue siendo el petróleo, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, ahí va a haber una intensificación, está habiendo una intensificación de las tensiones diplomáticas en relación al tema del agua. Bien. Bueno, Emilio, estamos conversando con Emilio Tadell, docente investigador del CONICET, del Grupo GEOGAL y de nuestra universidad, la Universidad Nacional de la NUF. Te agradecemos esta conversación, Emilio, y estamos a disposición para futuros encuentros y trabajos en común. Bueno, no, el que te agradezco, Néstor, soy yo, realmente, como decía al principio, para mí es un enorme placer ser docente de la UNLA y colaborar en todas las actividades que hacen a la consolidación de la actividad científica y del vínculo con la comunidad. Me parece que este es un sello distintivo de la Universidad Nacional de la NUF y en ese sentido creo que siempre que podemos contribuir al fortalecimiento de esas estrategias resulta muy gratificante. Así que, bueno, nada, nuevamente gracias y, bueno, felicitaciones por las iniciativas del Centro UGARTE. Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Igualmente.